Hola, ¿qué tal amigos de Fino Boxing? Aquí con José Félix, que esta semana se subirá al cuadrilátero. Va a ser la pelea estelar. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tan emocionado estás? Muy bien, la verdad, muy tranquilo, una gran preparación. Creo que eso es lo que me da más tranquilidad. Listo, ya tres días de la pelea, con muchas ganas de que ya sea el día de la pelea para tomar unas vacaciones y seguir creciendo como boxeador profesional. Oye, tres días, pero ya quisieras subirte al fin ahora. Sí, quisiera ya estar arriba y acabar con este nuevo compromiso. Creo que va a ser una pelea muy interesante y espero que la gente esté pendiente de ella. Cuéntame, ¿cómo ha sido tu entrenamiento para esta pelea tan importante para tu carrera? Sí, la verdad, fue una preparación muy fuerte. Trabajé pesas, crossfit, al final las cinco semanas últimas de boxeo, entonces ya estamos muy encarregados. Hicimos diez semanas de entrenamiento y creo que vamos a llegar perfectos para la pelea. No hay ninguna falla. ¿Y cuál va a ser la clave para salir victorioso esta semana? Creo que primero analizar a mi rival, boxearlo, tratar de checar sus errores y ya después hacer mi ataque como siempre lo hago. Esperemos que venga el golpe de knockout. Trabajé duro para ganar por knockout esta pelea. Quiero que Top Rank me dé la confianza para el campeonato mundial y creo que vean que estoy listo. Entonces espero tomar el tiempo a mi rival cuatro o cinco rounds y terminar con el favor de Dios. ¿Cómo cuánto tiempo crees que vas a tener una oportunidad para un título mundial? Pues yo creo que la oportunidad ya está muy cerca. Ya soy el número cinco de la WBO y de la IBF también soy el número siete. Entonces estoy ya entre los mejores. Espero nada más ganar, que me pongan retador oficial y disputaré el título mundial. Va subiendo y subiendo y subiendo. ¿Y has escuchado rumores que te interesa pelear con Félix Verdejo? Siempre que me entrevistan me dicen esa pelea. A mí sí me interesa. Yo creo que a él todavía le faltan unas peleas. Yo espero ser campeón mundial y darle la oportunidad a él. Que venga México-Puerto Rico me interesa mucho. Esta vez no fue mal. El sábado pasado que Oquendo le ganó a Jenny González y el Ciri Salida empató. Era una polémica, un polémico resultado. Pero yo creo que una pelea Verdejo conmigo sería muy interesante para todo el mundo y yo estoy dispuesto a pelear con él. Y claro que sería una buena batalla. Siempre cuando un mexicano y un puertorriqueño se suben al ring siempre hay una gran batalla. ¿Y qué tal este Coto Canelo? ¿Cómo ves esa pelea? Una pelea muy interesante la verdad. Mucha experiencia de Coto. Pues ya la verdad quisiera que ganara Canelo pero veo más posibilidad de Coto. ¿Tú crees que Coto va a ganar? Yo creo que Coto tiene más chance de ganar esa pelea. Pero pues ojalá que Canelo trabaje duro y que dé la sorpresa para mí. Sería una sorpresa. Gracias. 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 Gracias.